Apareció el gauchito, que sería el gauchito, porque Cucú no puede ser. El gauchito Q. Claro, la denominación sería el gauchito Q. El gauchito Q. Para mí. Una mezcla de gauchito con el Cucú. Que es el reloj Cucú. Mirá, ahí tenemos los dos. A la derecha, a la derecha, a la derecha, el de Carlos Paz. Claro, la Cucusa. A la izquierda tenemos, ahí está, el de Jesús María. Los dos en acción, mirá. Ahí está. Muy bien. Sería entonces el gauchito Q, como lo podemos bautizar desde acá. Exactamente. Hasta que le encuentren otro nombre. Digamos, la gente que se va a encargar de ponerle el nombre al caballito con el jinete. Pero el gauchito Q sería un buen nombre. Para mí estaría bueno el gauchito Q. ¿Qué vas a ver a Jesús María el gauchito Q? El gauchito Q. O ¿qué vas a ver a Carlos Paz? Al Cucú. Al Cucú. Porque es el original. Exactamente. Es el original. Exactamente. Bueno, están buenos los dos, como atractivos, lindos para tener una fotito. ¿Cómo no vas a tener una fotito en el living con el gauchito Q? El gauchito Q, ahí está. El gauchito Q frente al Cucú. ¿Cuál te gusta más? Claro. Esa va a ser la disputa de los amantes de los relojes. Claro. Bueno, sino lindo caballo. Lindo caballo. Lindo caballito. Bueno, muy bien. Jesús María, ya había gente de todos lados del país. Había una de Saturnino María Laspiur. ¿Vos no tenías una novia en Laspiur? Bueno, no era de las mejores lagartas, pero era de Laspiur. No. Ah, de Saturnino María, sí. De Laspiur. Bueno, muy bien.